Si quieres, en el cuerpo de tus ojos, recuerdo mi atención Me quedo cayendo dentro de mi corazón Yo te tengo ante el sentido, por cátaro no vestido Me quedo cayendo dentro de mi corazón Pones a dormir, por si me parás Después de lleno, no se encuentro un pañal Y si ves que me tocó, sin tener razón Y sólo sé, de ti me amaré Y el ritmo de la mujer Toda la noche, se la saben Que la suspicción tan mejor se suena Me gustas tanto Gracias No siento emocional, no sé si te ha pasado Y que si tuviera, viniera de lunes a un grito sin parar En el momento en ese mundo, no se encuentro un pañal Y si ves que me tocó, sin tener razón Y si ves que me tocó, sin tener razón Y si ves que me tocó, sin tener razón Y si ves que me tocó, sin ter Fisher Y si ves que te vivid, con 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 con연 ен cao y si me tocó, sin tener razón